Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os vamos a dar 5 razones de por qué se secan las hojas de vuestras plantas. Si os apetece, suscribiros en el canal en el botón rojo. El primero, corriente de aire. Corriente de aire quiere decir, por ejemplo, que cuando tenemos, por ejemplo, sobre todo, suele pasar mucho en las plantas de interior, lo que pasa es que cuando tenemos una ventana que le está dando continuamente el aire, o muy a menudo el aire, o tenemos una ventana y otra ventana abierta, esa corriente no le va bien a la planta y eso es lo que hace que muchas hojas se acaben secándose. La siguiente es falta de agua. Porque cuando a una planta le falta agua, al no poder mantener todas las hojas que tiene la planta, lo que hace que poco a poco va deshidratando la hoja y va dejando que se ponga la hoja amarilla hasta que se convierta en marrón y caída. Pero debemos tener en cuenta que dependiendo la época del año, la planta necesita más consumo o menos consumo de agua. Siguiente es la falta de humedad en el ambiente. Cuando el ambiente es muy seco, por ejemplo, sobre todo en invierno, con el tema de la calefacción, lo que hace es que se reseca el ambiente. Entonces lo que pasa es que al estar en un ambiente reseco, la planta lo que hace es ir secando las hojas. Igual que os he dicho que la falta de agua produce este problema, el exceso también. Lo que pasa es que el exceso también puede llegar a poner las hojas negras. El siguiente es quemaduras por la luz solar. El sol directo, sobre todo las plantas que solemos tener en el interior, lo que hace es dañarlas y las acaba quemando. Para ello, para evitar que el sol nos dé directamente, lo que podemos hacer es poner algún tipo de cortina transparente que pase bien la luz, pero que no pase los rayos del sol. Como he dicho anteriormente, lo que podemos hacer es una solución que podemos ayudar para evitar que estas hojas se pongan secas y se caigan por el exceso, perdón, por la falta de humedad en el ambiente. Pues podemos conseguir un polverizador, ya puede ser como este o algo similar. Y lo que hacemos es pulverizamos las hojas para que queden todas un poco humedecidas. Lo hacemos de vez en cuando y eso es lo que ayudamos al tener esa humedad en la planta, evitamos que la hoja se seque y caiga. Y hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros en el botón rojo para los próximos videos que vayamos subiendo. Hasta luego.